No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores. Que busquen la integración, porque más allá de una bandera, creo que tenemos muchas características parecidas y nos identifican como nación. No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores. La estrategia Transforma es un propósito conjunto entre UNICEF Colombia y la Corporación SIDEMOS. En esta estrategia buscamos generar un modelo que nos permite identificar cómo las acciones comunitarias y las experiencias formativas pueden influir de manera positiva en el cambio social y de comportamientos, que redunde en la disminución de las barreras de integración que existen en las comunidades de acogida y las personas migrantes en el territorio colombiano. Una sociedad digna donde podamos convivir todos. La estrategia Transforma aporta a nuestras comunidades el cambio de mentalidad, el de poder llevar a nuestra comunidad algo significativo como es el nuevo aprendizaje de romper paradigmas y aprender e integrar a una comunidad en sana armonía y convivencia. La estrategia Transforma cuenta con dos líneas importantes y protagonistas en su modelo o estructura programática. Una de ellas es la línea de formación para la reflexión. Esta línea incluye dos procesos formativos. La escuela es con paz a nivel comunitario y el curso Migración y Comunidad, que une o vincula a funcionarios y funcionarias de entidades o dependencias públicas junto a líderes y lideresas comunitarias. Este curso involucra las dos poblaciones claves del proyecto para poder, a través de un diálogo quizás improbable, generar alianzas, articulaciones y redes que permitan que a nivel comunitario se puedan desarrollar acciones cada vez más fuertes que incidan en el cambio de creencias, actitudes, estereotipos y comportamientos negativos o que están afectando la integración en cada una de estas comunidades. La escuela itinerante comunitaria es con paz, es un espacio de reflexión y de formación que se están desarrollando en las comunidades priorizadas por el proyecto Transforma. La escuela es con paz ha sido una manera de nosotros cambiar, transformar tanto a nosotros como líderes y a la comunidad. La escuela es con paz y los diálogos ampliados fueron para nosotros muy significativos como líderes dado que nos permitieron ver cómo podemos llegar de otra forma a nuestras comunidades, crear estrategias, ver cómo los expertos lo hacen para nosotros aprender porque lo significativo para mí en realidad fue cómo los profesores, los facilitadores, el equipo completo nos podía enseñar cómo hacerlo de una manera muy con ejemplos. Hay dos banderas que nos unen. Los espacios de diálogos ampliados permiten precisamente lo que su nombre nos acaba de decir, establecer diálogos para lograr la integración comunitaria. Primero trabajamos con los niños, las niñas y los adolescentes, luego trabajamos con las mujeres y luego finalizamos con las familias, como esa oportunidad de identificar en las familias comportamientos de violencia. ¿Para qué? Para transformarlos, para hacer compromisos de transformación. El curso de migración y comunidad es una estrategia formativa que se diseñó en cuatro módulos a través de los cuales pretendíamos lograr una transformación en las creencias y en los estereotipos, incluso en las conductas de las personas migrantes, líderes de comunidades de acogida y también en los funcionarios públicos. Para la participación en este taller fue de manera significante porque pude fortalecer y potencializar mis conocimientos acerca de cómo poder atender a la población migrante, cómo podemos nosotros intervenir en la eliminación de las estigmas sociales, que es como la brecha más común en la que uno puede identificar como problemas para la población migrante en el municipio en el que nos encontramos. De alguna manera el curso le va a aportar a cada una de las instituciones que hicimos parte de este curso tener un proceso de acercamiento humanístico y humano hacia las personas que lleguen a cada una de las instituciones que trabajamos por y para la comunidad migrante o en condición de movilidad humana. Nos replanteamos y reevaluamos la manera en que atendemos al migrante, al retornado e incluso a la misma población de acogida. El ejercicio mismo de la formación y el acompañamiento permitió en cada uno de los participantes primero identificar que la migración hace parte de ellos, de su historia personal, de su historia familiar. Está en el ADN, está en la historia de un apellido, está en la historia de un origen, de un viaje, de una decisión, de una oportunidad de vida. La estrategia Super Transforma es un espacio que se abre para vinculación a jóvenes de plataformas juveniles. Las plataformas juveniles juegan un papel muy importante porque articulan los espacios comunitarios o las iniciativas comunitarias de grupos sociales, fundaciones que están en los territorios. En un proceso de cuatro encuentros formativos guiados a través del cómic, los y las jóvenes se piensan cómo la prevención de las violencias, el reconocimiento del cambio, la incidencia y el liderazgo pueden ser unas oportunidades y capacidades para integrar a las personas en las comunidades. Pues me gustó hacer la historieta porque pude reflejar en mí mi vida, parte de mi vida, pude ver mis mejorías también, pude ver de que como me atacaron también hubo personas de que me ayudaron, de que todas las personas no somos iguales porque la gente se deja llevar mucho a lo que digan los demás, tipo así son y así son y la gente lo toma así. La estrategia Transforma, además de las acciones formativas que desarrolla, busca generar un plan de sostenibilidad en las comunidades. Este plan de sostenibilidad incluye el desarrollo de iniciativas de integración comunitaria, donde los y las líderes, así como también funcionarios y funcionarias, dan respuesta a una necesidad de integración que existe en su comunidad. Las iniciativas comunitarias, nosotros las definimos como una acción puntual, que busque integrar a la comunidad, una acción práctica, pero esto se convirtió más que en una acción, en un sueño y yo quiero empezar desde allí. Nos reunimos a pensar qué podíamos hacer en nuestro barrio con la iniciativa y nosotros decidimos hacer un mural que nos uniera en sí porque estábamos muy desunidos. Entonces la idea es unirnos los migrantes con los colombianos porque todos somos iguales. Lo que nosotros le podemos aportar a la comunidad a través de las iniciativas es el conocimiento. Podemos empoderar a algunas niñas que quieran hacer esto, poder hacer de las actividades un arte, poder tocar temas de sensibilización, que son unos temas fundamentales para la población juvenil y queremos ser parte de eso a través de una manera diferente. Desde UNICEF Colombia y la Corporación Cidevos hemos identificado que existen muchas más alternativas, muchos más procesos de acercamiento a las comunidades, que para generar un proceso de cambio de creencias, actitudes, incluso impactar las normas sociales, requerimos en primera medida de acercarnos con los y las demás, de acercarnos a las personas que piensan diferente a nosotros y nosotras y también de reflexionar y reconocer que en cada uno y cada una de nosotras habita una creencia, una actitud, un estereotipo frente a cualquier temática, frente a cualquier aspecto de la vida en comunidad. Por esto es importante acercarnos a estos diálogos transformadores para que esta sea la primera ventana de acción en nuestro territorio. Reconociendo nuestro cambio personal podemos impactar el cambio comunitario. He aprendido a escuchar, he aprendido a hablar, a expresar y a dialogar porque todo era pelea, pelea, entonces nosotros tenemos que salir adelante y aprender mucho más cada día de las organizaciones que llegan. Todas las ciudades, países que puedan recibir a un hermano venezolano, que somos sororos, que somos familia, que no tenemos distinción de frontera, porque simplemente somos agentes transformadores en cada comunidad que llegamos, donde podemos ser papás, mamás e hijos de una familia que el único fin que busca es salir adelante y vivir en armonía con el entorno donde están. ¿Quiénes somos? ¡Ganzando por la integración! ¡Ganzando por la integración! ¡Ganzando por la integración! ¡Ganzando por la integración! ¡Ganzando por la integración!